Yo parezco una correa, porque doy fuetazo, la gente me dicen Alfa, Bárbara, Sasaso. Yo soy un Jordan, tú vienes siendo Puma, tienes que quitar, te llego el toro con tu tumba. El que no amaga, tú me vas a darlo y la de tu casa no la apaga. En el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo. Al lado de mí tú no respiras, cuando compro un carro como to' la trao, usted me tira. Yo soy el hombre que tu mujer ama, y jugando bolita tú eres el que mama. Yo he matao, filé, perra, bola, pa' llegar a seis millones, nada más me falta una tingola. Lo mío llega por el mueble, por eso estoy fuerte como papelle. Tengo tigres que si te pasas, tú te dan tus reyes. No he visto los mismos culos que un teadoro reyes. No lo que quieres es que esta patana te atropelle. Yo soy millonario y canto como José Reyes. Al lado de aquel pajarito he llegado lejos, las familias de mis papás son de marmoleco. Vivo la vida como venga, no me quejo, y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo. Estoy cierto, todas las mujeres se las cosme, mi boca ha visto más vulva que la derica cosme. Estoy en la ramada con mi familia amada, esperándote como la Nissan Alpada. Tú no eres un demagogo, tú rompiste el record, tú eres la sílaba completa. Tú eres un demacaquecito, tú eres un demacaquecito, tú eres un demacaquecito. Demacaquecito 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 denen Dima... 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 No tengo la calle igualita que la nafe de mi abuela. Prendía. El Alfa, el Jefe. Bad Bunny. Chael produciendo. Bad Bunny, baby. El conejo malo. Dímelo, Alfa. Tenemos la calle craqueando 175 cantos Es una vuelta y maroma Y caemos parao Cuando lleve soy un crack, crack, crack Y si suena la garek suena Toca, le pone la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las otras suena Pam, 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 pam Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos con una matata Los cuartos que tengo me lo arranca de la mata Pándola para yo no tengo nada El dedo en el gatillo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina embobinao Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur, 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 Singapur